Ándale, pues ya estamos de regreso con más y es momento de entrar en materia de espectáculos. Oye, Laurita, esto está bien. Color de hormiga. Esta es una telenovela, yo creo que va directo a La Rosa de Guadalupe. Esta historia, hablamos precisamente de Britney Spears, la princesa del pop. Y es que, bueno, hemos estado aquí compartiendo con ustedes todo este proceso legal en el que la juez precisamente, pues, le negó esta petición de ella continuar con su vida fuera de la tutela de su padre. Había dado un paso en ella contratar sus propios abogados, pero hace algunos días a través de redes sociales compartió de que ya, mira, se da por vencida, prefiere conformarse por el momento con los videos de baile que sube a plataformas digitales. Vamos a ver la nota y lo comentamos. Britney Spears renuncia a hacer presentaciones en vivo. Prefiere bailar desde el salón de su casa que regresar a los escenarios mientras su padre siga con su tutela, la cual le mató sus sueños. Así lo dejó saber a través de diversos mensajes que publicó en su cuenta de Instagram, en donde también señaló a su hermana, Jamie Lee Spears, de quien dijo, No me gusta que mi hermana apareciera en la entrega de premios y cantara mis canciones remezcladas. Mi supuesta red de apoyo me hizo un daño profundo. La llamada princesa del pop se aferra a la esperanza de un día poder ser libre y pide a quien la critica por los bailes que comparten en redes sociales que si no le gustan, la dejen de seguir y lean un libro, porque ella no está dispuesta a ensayar y maquillarse para realizar un show. Estos mensajes llegan tras la renuncia de Larry Rudolph, quien fungía como manager de Britney y aseguró que el anuncio lo hizo tras la intención de la cantante de retirarse de manera definitiva. Además de la victoria en la batalla legal después de que un juez dictaminó que podía designar a su propio abogado. Televisa Espectáculos, Adriana Flores. Oye, a ver, es que si Britney sigue haciendo estos videos, neta, a mí me da pendiente. Sí, claro, ahorita lo comentábamos fuera del aire y yo no la sigo a través de las redes sociales, pero bueno, a través de toda esta información que ha circulado, pues obviamente uno se pone un poquito a chismear, ¿verdad? A través de estas fuentes y de verdad es sorprendente los videos que ella comparte a través de sus plataformas. Vemos una mirada de verdad de una persona que no, no está bien, sinceramente no. Oye, y aunado a esto, Madonna en días pasados también se sumó al hashtag Free Britney, ¿verdad? En donde ella misma dijo, a ver, ya dejen que esta mujer sea libre, dejemos atrás el patriarcado y de alguna manera sí se espera de que Madonna también pueda estar interviniendo de manera directa para que finalmente se pueda lograr emancipar de su padre, la princesa del pop. Madonna, Cristina Aguilera, también se sumó a la mañana fue una de las artistas que también que están en apoyo total a la cantante Britney Spears. Claro. Y siendo lo que estamos viendo en la que se está haciendo. Sí, exactamente, porque de pronto creemos que, bueno, pues dentro del medio artístico y demás, algunas personas de pronto pueden estar siendo ajenas entre ellos mismos, pero no, aquí la realidad es de que entre ellas mismas están dando apoyo, se están brindando protección y, bueno, pues de alguna u otra forma, este, qué bonito que de pronto entre las mujeres exista la sororidad. Exacto. Y estamos hablando aquí en el caso, bueno, pues de mujeres con plataformas que han pisado muy importantes y muy famosas. Y lo que la nota comentaba también acerca de su hermana que asistió a una entrega de premios y además la hermana interpretó los temas de Britney Spears y dice, Britney, oye, qué feo, ¿no? Hasta en la familia nos estamos opacando, tirando, no sé cómo llamarlo. Oye. Ahí queriendo parecer la hermana, cuando francamente, pues no. Y que iba a mencionar justamente, probablemente Britney y mucha gente se dé cuenta de que es una persona que tristemente, pues no, no, no está del todo bien. Sin embargo, aquí lo peligroso es que está a cargo de una persona que lejos de ayudarla, al contrario, la sigue perjudicando y la sigue emplorando incluso de salud. Entonces, ahí es en donde dices tú, bueno, a lo mejor es una paciente y seguirá siendo una paciente que seguirá medicada y con, no sé, siguiendo con especialistas. Pero aquí el punto es encontrar a una persona que realmente la quiera y que vea por ella de manera positiva. Sí, no nada más su novio, o sea, una persona que sí le pueda ayudar a salir de esta brecha, nuestra querida Britney. Oye.